qué tal mis queridos amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal en el vídeo de hoy quiero presentar lo que hemos hecho hemos restaurado este cuarto nos quedó una chulada ya que estaba bastante afectado por la humedad así que en este vídeo van a ver paso a paso cómo se hizo hemos pasado en paste hemos curado todas las imperfecciones hemos pintado ok no se no descanso más les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita y compartan con sus amigos que también se nutran de los conocimientos que día a día yo les estoy dando ok entonces vamos a ver el vídeo bueno quiero recordarles por favor que use mascarilla lo que pasa que como tiene hongos les puede perjudicar a su salud es una recomendación que les hago por favor y ahora sí vamos a empezar ya aquí estoy retirando lo que es todo el repello anterior lo que pasa que ha estado bastante afectado por los hongos y la humedad así se debe hacer para acabar con este problema que la mayoría de las casitas lo tienen ahora aquí tengo la composición de la mezcla el 90% de cemento y un 10% de arena así debe estar la mezcla así como está aquí si ven recuerden por favor batire en un tacho de plástico queda mucho mejor ahora producto de lo que le hice de sacar con el taladro el bloque se destruyó se rompió y quedó unos huequitos pues aquí le estoy poniendo calzando unos pedazos de ladrillo por todo el área debemos hacer lo mismo y después de eso ya debemos hacer el nuevo repello o el nuevo enlucido acá igual no estaba tan afectado pero igual lo estoy curando y regreso acá ahora lo voy a repellar porque así se debe hacer se debe repellar o enlucido eso ustedes ya saben cómo se debe hacer bueno aquí debemos ya hacer el repello para que nos quede nuevamente la pared nueva si ven facilito este es el procedimiento a seguir y ahí les va a durar muchísimo tiempo estamos al siguiente día acabo de pasar aquí en esta parte se recuerdan como estamos bastante feísimos ya después de esto lo vamos a pasar lo que es del empaste aquí le estamos aplicando sellador purito con una brocha de 3 pulgadas cuesta 3 dólares porque con la brocha se puede hasta el último porito se puede llegar bien bueno mis queridos seguidores estamos ya al siguiente día estamos en las 7 de la noche en la mañana pusimos lo que es el sellador alrededor es un empaste exterior pero lo estamos utilizando en las paredes interiores para que no vaya a durar más y así le debemos pasar vamos a hacer una cajita huyecita para no tener que pasar dos manos solamente después de esto le fijamos como este es el empaste exterior nos va a secar rápido así nos va a quedar muy bonito quiero aprovechar este momento para mandar saludos a la familia Zulca Flores en Perú para Ángel Lianes en Estados Unidos para Hilario Martínez en México para Daniel Chicaiza en Quito para Estela Ilián Bonilla en Panamá para Miguel Ángel Nogales en Bolivia bueno en la parte alta vamos a utilizar lo que es la lija número 36 porque hay una pared ya pintada con pintura de agua pintura látex aquí lo vamos a empastar porque muchos de ustedes nos han estado diciendo maestro si se puede pasar empaste en una pared ya pintada pues sí, sí se puede pero cuando la pared está pintada con pintura de esmalte en ese caso se debe utilizar este tipo de disco lo venden en las ferreterías lo pueden comprar o utilizar con la amoladora lo sacan todo y ahí les queda muy bien ok en este caso le estoy dando con la mano porque es una especie de lija de fierro ¿se ven? facilito mis queridos amigos así se debe hacer este tipo de trabajo y ahora ya estoy empastando miren bueno mis queridos amigos estamos haciendo ya lo que es la pintada de color negro porque a mi cliente le gusta este color y nos va a quedar muy pero muy bonito para eso debemos utilizar un rodillo pequeño de esponja ¿se ven? así como este una tina pequeña ahí miren y ahora sí previamente le he puesto sobre la losa le he puesto cinta masqui para que no se manche he puesto alrededor así por todo lado y ahora ya es el momento de pintar facilito y nos va a quedar espectacular este cuarto ¿se recuerdan que aquí había otro tipo de pintura? pues le hice de pasar una mano de empaste nos queda bien ¿sí ven? así que las personas de pronto que dicen que si se puede una pared pintada se puede estucar pues la respuesta es si se puede mis queridos amigos ya aquí le estoy pasando una mano de pintura ¿sí ven? facilito y después de una hora se debe pasar la otra mano de pintura así es como se hace este tipo de trabajo bueno ahí les muestro la parte final como quedó ¿sí ven? le pusimos también cortinas lo pintamos en la parte de acá de otro color ¿ya? miren nomás como quedó así ven nos quedó una chulada gracias por haber visto este video de principio a fin no olviden que les quiero mucho les llevo en mi corazón y nos vemos la próxima en otro video más de su amigo Lucas Alarco un saludo un saludo un saludo un saludo